Hermanito, ¿vamos a jugar a los indígenas? Sí, vamos a jugar. ¿Qué están haciendo, niños? Estamos jugando a los indígenas. Pero primero, niños, deben saber que es un indígena. Indígena es aquel que pertenece a un pueblo originario de una región o territorio donde su familia, cultura y vivencia son nativas del lugar donde nacieron y han sido transmitidas por varias generaciones. Apuesto a que no saben que es un cabildo indígena. Pues son personas de la comunidad indígena y su función es representar a la comunidad. Ellos guardan secretos ancestrales, lepides y costumbres. Les voy a contar un secreto. Yo hago parte del cabito. Se envidia de amor, fuente de alimento. Se envidia corazón, origen, nacimiento. Viajas con el viento por el espacio abierto Tienes de mano en mano con nuestros ancestros Viajas en el tiempo tejiendo la vida Eres causa y origen, semilla universo Eres causa y origen, semilla Eres la memoria, semilla heredera Semilla viajera, semilla sin frontera Eres la memoria, semilla alimento Semilla sustento Semilla Este es un rezo por la libertad Este es un rezo por la diversidad Este es un rezo por la libertad Este es un rezo por la diversidad Semilla que crece hacia el sol Semilla multicolor Sem, 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 semilla Viajas simplemente echando raíces A una semilla nadie le enseña a nacer Diseño perfecto de la creación A una semilla nadie le enseña a crecer A una semilla nadie le enseña Eres la memoria, semilla heredera Semilla hermana, semilla sin frontera Eres la memoria, semilla alimento Semilla sustento Semilla Este es un rezo por la libertad Este es un rezo por la diversidad Este es un rezo por la diversidad Es la tradición de los pueblos Cuatrimonio sagrado de nuestros herederos Esta es nuestra herencia, herencia de vida Legado de los hijos, de los hijos, de tus hijos Soy la voz de la tierra, soy la voz de la semilla Porque ella no habla, pero siempre está viva Si se muere la semilla, la tenemos perdida Porque llevas la vida en tu vientre, semilla Somos semilla Este es un rezo por la libertad Este es un rezo por la diversidad Semilla, memoria, semilla heredera, semilla hermana, semilla hermana, semilla hermana, semilla hermana. Semilla que crece hacia el sol, semilla multicolor, semilla que crece hacia el sol, semilla de corazón. Semilla que crece hacia el sol, semilla contigo no Semilla que crece hacia el sol, semilla de adicción Semilla memoria, semilla hermana, semilla hermana Semilla memoria, semilla hermana, semilla sin frontera Semilla memoria, semilla hermana, semilla hermana Semilla memoria, semilla hermana Semilla memoria, semilla hermana Semilla memoria, semilla hermana Semilla memoria, semilla hermana Semilla hermana